¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Qué es lo que denota la reforma de la ley? ¿Y este tipo de funcionarios lejos de combatir la corrupción y la impunidad la fomentan? Bueno, es que Honduras tiene un problema endémico de corrupción, aquí la corrupción está a todos los niveles, desde el más alto nivel hasta el más bajo, entonces lo que uno ve, por ejemplo, recordemos el caso del seguro social, hasta motoristas estaban metidos en el lavado del dinero, entonces yo creo que es un tema endémico, estructural y que bueno, no hay una lucha real contra la corrupción, si nosotros vemos lo que ha venido pasando en los últimos años, hasta la más si sacamos para que no hubiese nada más. El Consejo Nacional Anticorrupción ha entrado un proceso de una campaña de desprestigio para evitar que sea la institución que alza la voz en este momento, entonces ¿qué es lo que tenemos al final de todo esto? Una institucionalidad que no busca la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción inexistente, acomodan los marcos normativos para que no haya lucha contra la corrupción, veamos lo que pasó con el código penal y al final del camino volvemos a lo que he mencionado Marvin, la indefensión del pueblo hondureño. ¿Y como ciudadanía debemos siempre estar expectantes a lo que estos señores hagan o debemos activarnos para que ellos sientan el rechazo de la sociedad y se puedan generar cambios? Bueno, la constitución ya define que el pueblo hondureño tiene la potestad de protestar y yo creo que esa es como la principal herramienta que tiene el pueblo hondureño, pero yo creo que viene un momento oportuno en el futuro cercano Marvin, es el proceso electoral. Yo creo que el pueblo hondureño ya ha llegado a un hartazgo de lo que está pasando en Honduras, el pueblo hondureño ya no quiere seguir bajo las condiciones en las que está un país sin educación, sin empleo, sin salud, sin generación de oportunidades, sin seguridad, pero con altos niveles de gasto y endeudamiento. Yo creo que es la buena oportunidad para que el pueblo hondureño pueda reflexionar y en un proceso electoral de quitar y poner a las personas que realmente pueden ayudar a que el país salga adelante. Gracias.